Yo quiero que cochele más que le me haga que te meto una ventura que no hay que usar Y yo quiero que te meto una ventura que no hay que usar Y yo quiero que te meto una ventura que no hay que usar Y yo quiero que te meto una ventura que no hay que usar Y yo quiero que te meto una ventura que no hay que usar Y yo quiero que te meto una ventura que no hay que usar Y yo quiero que te meto una ventura que no hay que usar Y yo quiero que te meto una ventura que no hay que usar Y yo quiero que te meto una ventura que no hay que usar Y yo quiero que te meto una ventura que no hay que usar